¡Soy muy bien! No van a pasar Y yo no sé Qué será de mí también Tal vez endeudado esté Yo solo sé Que te quiero aquí también En un cacho de mi piel Hay tantas estrellas Que yo te quiero bajar No hay nada que se compare Con tu abrazar Y yo no sé Qué será de mí también Entre ganas te amaré Yo solo sé Que te quiero aquí también En un cacho de mi piel ¡Soy muy bien! ¡Soy muy bien!